Debo de arrancar esta conferencia de prensa expresando nuestras más profundas condolencias por el fallecimiento de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Teteles de Ávila Castillo. En hechos lamentables ocurridos el día de ayer, por la tarde, en la caseta Coapiasla, en el entronque de Huamantla con Apisaco, territorio de Tlaxcala. Nos expresamos con profundo dolor, con profunda pena. Estas cosas no deben de ocurrir y hemos estado dando seguimiento a los hechos desde que ocurrieron, inmediatamente después de que ocurrieron, casi inmediatamente, para mostrar toda la solidaridad con las familias de ellas, con sus compañeras. Y expresamos nuestras condolencias a la familia, a la familia, a los papás de ellas, una de Tlatlauqui, Puebla y otra de Ayotzinapa, Guerrero, a la familia, que envía a sus hijas, hijos a escuelas a construir un futuro y que son la esperanza de ellos, de esas familias. Expresamos nuestras condolencias a la Normal Rural Carmen Cerdán, a todas sus compañeras, a la institución. Vamos a estar pendientes del curso de los hechos.